paso siguiente yo tengo este la bandeja de plástico que se consigue cuando vienen las bandejas de aluminio que se compran y algunas vienen con una tapa esta es suficiente y aquí tengo el polvo craft express para aplicarlo a nuestra impresión aplicamos y lo que hacemos es impregnar toda la superficie todo lo que se imprimió en este polvo tengo agarrado el celular no lo puse en el trípode lo estoy haciendo de una mano y luego la paso para la otra pero la idea es que el polvo cubra todo donde cayó la tinta blanca para cambiar la mano sacudimos un poco el exceso y al horno ok aquí yo tengo mi impresión ya con el polvo de tf si logran verlo es polvo todavía no se ha fundido yo le pongo esos clips hitos que vienen con algunas camisas en las mangas para que como el hornito tiene un sistema de circulación de aire entonces mueve la hoja así la dejó un poco más fija aquí lo tengo en 115 grados centígrados por cinco minutos ese es el tiempo que vamos a aplicar entonces voy a comenzar a que empiece el calentamiento y una vez que empieza el calentamiento y llegue a la temperatura es que lo coloco y como está a punto de llegar la temperatura entonces vamos a colocar el arte y ponemos cocinar esperamos que llegue a la temperatura y luego empieza a descortar el tiempo y ya terminamos entonces el guante eso está caliente la rejilla está caliente y aquí lo tenemos ya horneado ahora si se dan cuenta vamos a verlo está fundido el polvo blanco que es el que ahora tiene la capacidad de adherirlo al textil todo donde cayó en las letras no importa el tamaño de las letras bien definido todo acá vamos a poner esto en una camiseta y 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